Hola que tal en este vídeo voy a mostrar cómo funciona un sensor ultrasonico y es este que está aquí este sensor nos sirve para medir distancias y lo hace mediante aquí lo vamos a demostrar mediante bueno dos que se parecen como dos bocinitas donde una emite un pulso donde rebota la otra bocinita lo recibe uno es un disparo un pulso y el eco lo recibe la distancia es inversamente proporcional al tiempo en que tarda en recibir ese pulso de rebote en la otra bocinita entonces así es como funciona ahí se ve el diagrama de conexión tiene cuatro pines uno es gnd otro es triger y eco y el otro es bcc y conectamos un led un led en este caso para indicarnos que cuando la distancia sea menor o igual a cinco centímetros se va a prender como este es el caso ahí está se prende y cuando yo se pare mi mano se apaga aquí coloque una pequeña regla para medir los cinco centímetros no es muy exacta no es muy exacta depende de una fórmula pero vamos a verlo en el código ahí está el diagrama de conexión nuestro código es el siguiente declaramos un pin para eco un pin para traigar que es nuestro disparador o nuestro pulso un pin para led que es el 5 variables tipo float que es tiempo y distancia inicializamos nuestro nuestro monitor nuestra comunicación serial con 9600 baudios y damos de alta nuestro modo de trabajar los pines como eco para trabajar como entrada traigar como salida y nuestro led como salida después eso es en la parte de setup y en la parte de loop lo que hacemos en el traigar es escribir sobre él y para que mandemos un pulso lo que hacemos es simplemente mantenerlo apagado le damos un delay de 22 milisegundos después lo prendemos le volvemos a dar un dal un delay y apagamos entonces con eso lo que hace nuestro arduino es mandar un pulso pum así pum y entonces ese pulso ya lo manda y el pin eco de eco que es el 3 creo lo que hace es se prende en ese momento para recibir la respuesta mediante una función que se llama pulse in entonces recibe la respuesta la cacha porque se envió el pulso y cacha la respuesta entonces ese ese dato es el tiempo en que se tardó en en que el pulso se desalio rebota en el objeto y regresa al alpine con en este caso la otra bocina y ese es el tiempo para calcular la distancia tenemos que dividir el tiempo entre 58.2 aproximadamente no es exacto sino en cambio nos da un valor aproximado después ahí a través de monitor serial imprimimos los valores de la distancia en centímetros damos un delay y aquí nada más colocamos un if en el caso de que si es menor o igual a 5 prenda el led ponemos otro delay y en caso contrario simplemente queremos que apague el led ahora vamos a probarlo con nuestro monitor serial para que nos diga la distancia en este caso está la distancia está oscilando con con decimales ahí tiene casi un metro de distancia y ahorita voy a utilizar mi celular otro celular tengo aquí para irlo poniendo entonces ahí va reduciendo la distancia y yo aquí lo estoy poniendo conforme va nuestra regla luego de un poquito por acá está aproximadamente está la regla y voy a poner en 10 y ahí aproximadamente nos está poniendo 10 10 centímetros casi exacto siempre va a variar un poquito porque no es totalmente exacto entonces vamos a ir reduciendo voy reduciendo allí en 6 6 centímetros y aproximadamente y aquí depende de donde muevan nuestra regla voy a ir cambiando el valor ahora lo voy a poner cercano a las 5 y ahí es donde se debe prender el led ahí está ahí ya marco abajo de 5 centímetros ahí lo muestra en el monitor serial ahora lo separó y se apaga marca arriba de 5 lo bajo ahí está entonces yo moviendo ahí yo podría darme de cuenta si ahí son los 5 centímetros miren ahí está ciertamente 5 centímetros y se enciende entonces ahí está lo separó y se apaga entonces quiere decir que funciona de acuerdo a lo que estamos haciendo que abajo de 5 centímetros o igual a 5 centímetros se prenda el led o ya si se es mayor se apaga cabe recalcar que éste es muy inestable no mide distancias exactas depende mucho del objeto donde reboten las señales de trigger y regrese el eco ya que éstas se pueden desviar estas señales pueden desviar y el eco no necesariamente lo puede recibir o puede recibirlo después es muy inestable este sensor sin en cambio pues mide las distancias y algunos lo utilizan para crear robots que pueden checar si tienen un objeto enfrente o no simplemente para detectarlo y bueno así funciona nuestro sensor ultrasonico espero que les haya gustado el vídeo nos vemos hasta el siguiente no no